Buenas y santas, gente querida del alma, gente que se está haciendo cargo de su vida, o no. Ese es el gran desafío de esta propuesta que nos excedió con creces. A ver, segundo programa de Hacete Cargo, acá en C5N, sábados a las 23, la repeticióncita es que ustedes causalmente van a estar agarrando. Cuando llega esta propuesta amorosa, yo me desviví de gratitud la semana pasada, pero creo que tengo que agradecer toda la vida a que después de tantos años de remar literalmente para que un mensaje de amor, de unidad se pueda hacer escuchar, me toque a alguien que diga, vení, me interesa que en mi empresa se hable de eso. Gracias a Beto, Cacela, llega lo de Daniel, y a Adán nos dice, me parece que es hora en estos tiempos bravos, no hay que ser muy sutil para darse cuenta como los destinos de la gente se juegan a cada instante, para una polaridad o para la otra. Dice, yo ofrezco un espacio en este multimedia bellísimo para que se hable de que vale la pena vivir. De ninguna postura en especial, significa totalmente apolítico el espacio, de ninguna postura religiosa. Si espiritualidad práctica a favor de la vida, religare, no separar y desunir. Y desde que debutamos en la FM Pop los sábados y domingos en la mañana, los viernes en la radio 10, jugar en Fórmula 1 absoluta con el negro oro en su programa, y este espacio de hacerte cargo, nos cambió literalmente el asunto. ¿17 años de los cables de remar con la mochila al hombro en paisajes bonitos para decir salvemos el planeta? No se comparan con lo que nos está pasando en estos días. Nos colapsa el servidor de internet, porque entra más gente en 5 minutos que la que yo estaba acostumbrado a recibir en una semana. Vale, está. ¿Para qué vale? Primero, para que no haya ego ni vanidad, sino solamente agradecimiento. Segundo, para que en un punto entiendas que lo que el otro vive es tu propia experiencia. Yo soy vos. Vos sos yo. El otro es literalmente un espejo de tu propia vida. Esta es una de las frases hermosas que después tenemos, van a ver cómo hablan de eso. El otro sos vos. Simplemente en otro cuerpo. Para que te experimentes, para que valores la compasión, la comprensión, la solidaridad. Bueno, gracias, gracias, gracias. Recién llaman desde el negro oro a Baby Checopar, Beto y su equipo, Analia Franchín, Santiago Moro, Feynman. No sé, me siento sobrepasado de cosas hermosas. Así que ojalá ustedes puedan percibir este amor profundo que tenemos por la causa de la vida. No hay ningún mensaje subliminal. El otro entra en el Facebook. Y Opi Morales adora, quien maneja todos los contenidos de la programación. Adora el Facebook, que obviamente es un tanque, el Facebook de C5N. Nosotros nos pusimos el propio también, pero C5N es el tanque. Y el 80% viene a favor, amando la causa. Un 10% diciendo, no se puede reír y ser feliz. Y el 10% diciendo, es todo mentira. Que cada uno se haga cargo. El espejo significa, vos ves en el otro lo que vos sos. Si yo veo que alguien que te dice negro, ama y déjate de joder. Tenía una vida, manda el pasado a la miércoles. Déjate de hablar del 2012, si en este momento sos el dueño de tu existencia y para el 2012 falta tanto. Eso puede o no darse, o no del modo en que tu mente lo infiera. Si eso te jode tanto. Y bueno, planteate, ¿qué estás haciendo en el planeta? Y si alguien dice, che, me estaba hablando a mí. Planteate. Es el momento en que vos despiertes de una vez por todas. Tampoco esperes que otro te hable de lo que vos ya sabes. O Madre Teresa decía, recordá lo que siempre supiste, pero tenías apagado, aplacado. Gracias por estar ahí. Gente divina del interior del país nos bombardearon a mes. Entonces tomo uno primero de entrada, antes de meternos en el tema profundo del primer bloque. Relaciones sanas o enfermas. Una chica, Nati, no quiero decir ciudades, para que tampoco nadie suponga, la conozco del barrio. Nati me pone, quedé embarazada. Mi familia obviamente se opone. Quedé, no en un ataque de locura, pero sí porque el universo lo habrá expresado. Jamás platique este embarazo. El padre no va a estar quizá presente. ¿Tengo al chico o no lo tengo? Pregunta primero que parece light, como si yo te fuera a decir, negra, tenelo, no tenelo a favor o en contra del aborto, cuando acá estamos a favor de la existencia. Ni siquiera en contra del aborto. A favor de que te hagas cargo vos de tu propia vida y de tu propia maestría. Entonces, como fue muy bella la forma en que lo planteó. Dijo, ¿qué hago? Le digo, hijo, te tengo que matar y será en otra vida. No estoy preparada para tenerte sola. O hijo, vení, que el universo se exprese y haga que yo aprenda a ser madre con vos y serás una bendición en mi propia vida. Lo leíamos todos en producción y en familia. Nos mató a la chica. Mi corazón, hijo negra, recontra tenerlo. Porque tenés una forma hermosa de expresar la opción de tenerlo. Si vos hubieras sido una ignorantita más que dice, ¿qué hago? El aborto es malo, ¿no? Me va a agarrar una culpa. Le diría, mira, hacete cargo vos de tu historia. Obviamente, todo tiene una repercusión. Lo que vos decidas va a generar algo. La chica lo planteó en forma profundamente abierta. Y dijimos, tenelo. Ese chico viene, ¿no? Con el pan bajo el brazo. Con una luz divina bajo el brazo. Si querés, te ayudamos todos a crearlo. Llorábamos cuando se lo escribíamos. Y a la autoridad contesta y dice, ya decidí tenerlo, por supuesto. Y le dije, vamos a disparar el programa con este. Segundo caso duro. Al otro día llega el mail que resume otros 30 o 4 que vinieron de abusos sexuales. Pero este lo potencia. Y nos pone esta chica amorosa, Helenita. Mamá se fue de cáncer. Y ni bien empiezo a hacerme cargo del tema de la enfermedad y la finitud corporal de una madre. Mi padre le decreta mi cáncer también. Y le quedan pocos meses de vida. Y nos reunimos para trabajar reconciliación, perdón, que de paso me cuesta. Y viene mi hermana adoptiva y me dice, yo no puedo perdonarlo. Me abusó sexualmente. Que da. De nuevo, hasta le leía a Beto Caciel en el bar y digo, wow. Me dice, sí, querido, muy fuerte. ¿Qué haces ahora? Primero entender. Recuerda en el programa de la semana pasada. Nadie vive lo que no tiene que vivir. A nadie le toca la experiencia que no tenía que transitar. ¿Por qué un chiquito es abusado? ¿Por qué uno muere de leucemia al año? ¿Por qué uno está en Haití y se fue? ¿Hubo otro rescatado de los escombros? ¿Por qué tu hijo divino, el mío, los míos, están jugando todavía en casa? Sabiéndose reyes de la creación. Nadie vive la experiencia que no necesitara vivir. Si yo no lo resuelvo primero en aceptación y en perdón, yo me creo 20 cánceres potenciales. Entonces lo primero que hay que entender es la aceptación. La aceptación no es que alegría, te felicito, seguime abusando, ocho vidas más. No. Acepto que algún designio divino marcó que yo tuviera que vivir esta experiencia. Lo acepto. ¿Puedo liberarte de mi rencor y de mi resentimiento, máximo, ahora que te estás yendo? ¿Puedo decirte que si te vas, te vayas en paz? ¿Puedo decirte que seas libre? Ahí está fuerte. La chica me decía, yo lo puedo entender, mi hermana todavía no. Permítiselo. Permítirle su tiempo. Vamos a pretender un estado de iluminación después de 40 años de rencor. Que de golpe explotan en un viejo una circunstancia clave como es la finitud corporal de un padre. ¿Y qué hago? ¿Lo besuqueo? ¿Lo abrazo? No. No, 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 no. Sentilo eso con el corazón. Simplemente liberalo del esquema de rencor y de... Es más, permitirle que parta en paz. Su alma sabe todo. Su mente puede o no reconocer, pero en los momentos finales aún la personalidad se desploma ante la aparición del ser. Decirle, yo te libero, partí en paz. Viejo, ¿ahora que eso lo libera de su karma? No. Nadie deja de volver a experimentar lo que ha causado. Vos cortalo en tu vida. El abusador tiende a ser abusado. Víctimas, victimarios, el asesinado tiende a haber en otra vida cometido determinados hechos. Es fuerte. Ahora nos metamos en karma, que es una hora de programa de próxima semana o de la otra. Estamos ahí viendo porque la mayoría de los meses son, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? En lugar de, ¿para qué y cómo lo resuelvo? Y la chica nos contestó en forma también brutalmente conmovedora. El otro, Pablito, hace también bien, vive de 18 años. Dice, te entiendo todo esto. Mi viejo se suicidó, es otra historia, y yo no me pude despedir. Es más, creo que tres días antes de que él se matara, fue una muy fuerte pelea, una muy fuerte discusión. Y yo te entiendo que vos hables cara a cara con lo que tenés en tu vida, y puedas limpiar incluso años de historias feas que hago ahora que él se fue. ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le digo? Perdóname, viejo. Se puse decíselo así. ¿Me escucha? Mucho más que lo que tenés en el cuarto. Decíselo desde el alma. Dicen que los que están en un plano desencarnado, solo hay vida. O sea, desencarnado o encarnado. Están específicamente apegados a la relación que han tenido cuando estaban encarnados. La mente sigue existiendo, no está más el cuerpo, y viven devorando tus propias angustias y carencias, o son elevados según tu percepción de lo que hay más allá del cuerpo. Decíselo. Te entienden mil veces mejor que una discusión cara a cara donde los egos están explotando. A todo ser que ha partido. Hablales del alma. Decíselo, vos sos luz, 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 sos luz en estado puro, no tenés nada que hacer acá. No permanezcas ni apegado a nosotros, y nosotros te vamos a traer con nuestro apego. Y nuestra necesidad de que tu figura permanezca cuando es nuestro propio vacío el que se está expresando. Si esto lo llevo a los que te dicen, ¿qué hacemos con los desencarnados en Haití? O los del accidente de la ruta. Mándales luz. Decíselo, elevense rápidamente hacia su esencia. Nadie parte antes del momento adecuado. El alma cuando encarna sabe cuándo viene, cuándo se va a ir y qué experiencia tiene que vivir. El tema es que para la mente es terrible irse. Y para el alma es haber vivido un granito de arena de la experiencia. La vida siempre sigue en un plano superior. O levemente estancado, bastante involutivo, según el nivel en el que se ha vivido. El mayor servicio para un desencarnado es decirle, sos luz, no se te ocurra quedarte acá. Háblame de corazón a corazón, inspirame. Llevame a que yo también entre en un estado tan álmicamente bello como el tuyo. Y la segunda parte es el suicidio. Guardémoslo para después. ¿Dónde va el que se suicida? Hubo 30, 40 mails de esos. Gente divina. Habíamos elegido el tema de las relaciones sanas o enfermas para nuestro primer bloque. ¿Sanas o enfermas dónde? En familia, obviamente, caridad bien entendida empieza por casa, en la calle, en el trabajo, en el canal, en la vida, en el planeta. ¿Y cómo sé si tengo relaciones sanas o enfermas? Es tan simple, sin intuirlo. ¿Quiénes son las personas claves de tu vida? Claves de tu vida se entiende aquellas con las que tenés que compartir horas de tu día, día tras día. Definirlo, como de nuevo si estuviéramos en el, y de la ver, relaciones sanas, relaciones enfermas. Unas relaciones sanas cuando generan en vos humor, alegría, generosidad, servicio, entusiasmo. Ese es el planeta adorable cuando estás con esa persona. Unas relaciones enfermas cuando generan tensión, miedo, frustración, tristeza. ¿Qué hago con lo que yo digo? Porque después lo que me hace, lo que me devuelve, ¡ah! Y la mente que explota. ¿Sana tus relaciones? ¿Cómo las sano? Primero queriendo sanarlas y después expresándoselo. Y acá viene el tema que continúa el programa de la semana pasada. ¿Y cómo me expreso cuando noto que con una pareja de 20 años tengo una relación estancada? ¿Cómo hago con mi hijo que hasta le veo comportamientos adictivos? ¿Cómo hago con un socio que siento que me está jodiendo? ¿O que no hace, digamos, en la balanza lo que yo estoy haciendo por la sociedad? ¿Cómo hago con la gente con la que estoy a diario compartiendo mi vida? Sana tu relación, hablales, deciles, a ver, amor mío, hijo mío, quiero decirte primero perdón. Yo no, que dime perdón vos a mí, yo te pido perdón por toda mi ignorancia que hace que hemos llegado a un punto en que la relación está, llamémosle, estéril, seca, tirante. Perdóname, perdóname, yo recibo lo que estoy causando. Obviamente no soy Juana de Arco en la hoguera y vos sos Hitler. Acá hubo una relación afín que se ha tornado seca. Perdóname, perdóname de corazón. Si vos me perdonaras trataría mucho mejor a vos. Yo me estoy perdonando en este momento, me costó quizá expresarlo y ahora abro mi corazón. Segundo, quiero que sepas que te amo en serio. Te amo porque por primera vez no espero nada de vos. Me pasé toda la vida esperando algo de vos mientras creía que te amaba. Y ahora por primera vez creo que hagas lo que hagas ya te amo. Y has sido un maestro perfecto para que yo en este momento llegue a un cierto estado de libertad. Y lo tercero que te quiero decir es que no quiero seguir un vínculo enfermo. Significa, si vamos a seguir juntos, no podemos empezar en este momento la historia y mandamos a la miércoles todo lo que uno cree que el otro es. Mandemos la visión del pasado a la miércoles. No quedamos de descubrirnos. Hacemos la telenovela y le sacamos los elementos que ya no funcionen. Eso sería claramente querer escribir de nuevo. ¿Y que el otro me va a aceptar y entender? No, casi seguramente no. Y cuando entonces yo abra mi corazón y le diga, podemos empezar de nuevo a reconocernos. El otro va a decir, sí mi amor, en cámara lenta, como shampoo sedal. Y va a decir, te adoro, envolvámonos en la llama violeta, meditemos. No, casi seguro que no. ¿Qué me va a decir el otro cuando le diga, perdoname, te adoro, empecemos de nuevo a decir loca de miércoles? Y te va a decir seguramente eso. Te mando a terapia. ¿Y vos qué vas a hacer? Manténete firme en tu eje. Y decirle, mi negro, prefiero ya tenerte en mi corazón de por vida, pero no seguir enfermando químicamente un cuerpo. Si vos no vas a querer ver en el otro la mejor parte de vos mismo. Pero algunos se van a separar. Sí, los cuerpos se separan, el otro ya está en tu corazón para siempre. Pero me separo, te dicen. Negra, los roles se cortan. No vivirás, no cohabitarás con alguien para tener que ver cuatro horas de televisión por día mientras el otro está a tu lado. Que es como decir, no me interesa un pito tu vida, rajá de mi vida. Mirá si cuando estás con el otro, cada vez te hablas menos y cada vez te amas más. Pero ¿y quién me va a quedar en mi vida? Es fue esa frase que tanto impactó la vez pasada. Siempre me decías, ahí va, va en la India. Te va a quedar alguien vibratoriamente afín al nivel en el que vos te encuentres. A nivel más elevado, menos gente, pero profunda. A nivel más bajo, mucha gente en relaciones bastante estancadas. Esto es solo un prologuito. Relaciones sanas o enfermas. ¿Cómo las defino mejor? ¿Cómo hago que en familia nos podamos hablar de corazón a corazón? Les voy a contar algo muy gracioso que me pasó a mí. Esta semana en mi casa, en familia. Gente querida. Ahí tiene la página. www.claudiomdominguez.com.ar El mail que nos ha abierto Opi, acá el acetecargo, arroba c5n.com Mándennos siempre sus preguntas, sus inquietudes. Acuérdense que cada semana los mails que en su mayoría van a determinada temática son aquellos que van a ir marcando lo que nos sucede. Che, los dejamos con una frase. Leito Sánchez, nuestro productor divino. Bueno, Chuzo, el director, Raúl Anguirón, que nos ha hecho esta iluminación que parece digna de avatar de James Cameron. Gracias a ellos. Y ahí va una frase básica de las 10 frases que más debes haber escuchado en tu vida. Aménse los unos a los otros. No hay mayor ley que esa. Bueno, estás poniendo en práctica, te la sabés de memoria. Y jamás decís, che, no me voy a dormir esta noche sin degustarla, sin desmenuzarla. Frase básica, A, B, C. Amados los unos a los otros. Amados los unos a los otros. Lo jesucito, obviamente. Amen al prójimo como ustedes mismos. Ama a tu enemigo como a ti mismo. No tengas más enemigos. Ve al otro como otra parte de vos mismo. Gente divina, ya seguimos con... No, se te corvo. Gente querida del alma. Háganse cargo. Vuelve nuestro programa. No es que lo amemos especialmente. Unos mails decían que vos sos más televisivo, más radial. Ojalá la vida nos permita comunicarnos. Obviamente, adoro el mensaje radial porque nunca lo he manejado. Entonces la FM Pop nos tiene sábados y domingos de 9 a 12 con el mejor fin de semana de tu vida. Más relajado que llenar 6 horas. Aunque los mensajes de ustedes llenan años de programa. Y la oportunidad de estar los viernes con el negro oro, con su equipo extraordinario. Pero este es nuestro corazoncito porque en forma más directa, eso que uno elige para ese día. Y en realidad lo están eligiendo ustedes. Recién tuve un encuentro, para mi gusto, memorable. Empatía. Esa gente con la que te hablas 10 minutos y te entendés como de toda la vida. Pablito De Lucas es quien dirige Radio 10, el multimedia. Me llama y me dice, me gusta esto. Te escuchamos con lo del negro oro. Por eso se dio toda esta unión de que a la gente hay que darle elementos para que se haga cargo, pero de forma noble, gratuita, rápida, de tener una vida distinta. Pablito me contaba su historia. Típico padre de familia genial, que no fumó, no bebió, no se drogó. No se drogó en la vida. Y de golpe una experiencia te pone el filo de la navaja. Te vas o te quedas. El universo te expresa cuándo y cómo. En la India te dicen, hasta la enfermedad más letal es una bendición para que cambie la historia de tu vida. Y cómo él la agarra y en 15 días. Más joven que él tiene 40 y pico en nuestra depa y se trae. Está bárbaro. Pero cómo eso te dispara para generar esto. El diálogo con Haddad cuando me dijo años atrás quizás Claudio no hubiera estado tan atento. Y ahora ver a mi hija, mi esposa, mi familia, mi mundo y la naturaleza me hace bendecir que un medio pueda también transmitir elementos no sectarios, no específicamente movilizados hacia un lugar u otro, para que la gente también, más allá de la tapa del diario, del crimen del día, del análisis de la noticia económica y de la depreciación de la moneda, pueda tener también algo interno que haga que lo de afuera no lo afecte. O al menos no tanto. O cada vez menos. Hacete cargo. Hacete cargo de qué? De tu vida. Hacete cargo de tu abundancia. 100 mails por día entrando. Negro, me encanta lo que dicen, no tengo un mango. ¿Se puede ser feliz cuando no se tiene un mango? No, no, tenelo. No está mal tener más que un mango. No hay que ser pobre en bolas por los campos. Se puede tener mucha abundancia y ser cada vez más generoso, cada vez más solidario, cada vez más servicial. Pero planteate eso. ¿Sos humilde? ¿Sos generoso? ¿Sos servicial? ¿Ayudas cada vez que podés? No, no, tengo un mango. No, no, no. Ayudas con tu energía. Ayudas con tu sonrisa. Ayudas dándole ánimo a la gente y demostrando que cada día de nuevo es el primer día del resto de tu vida. Agudizas el ingenio, la creatividad y decís, a ver, estoy en este trabajo y gano dos mangos. En lugar de putearlo y odiarlo, lo bendigo, pero ya empiezo a generar un trabajo donde gane diez veces más y donde yo tenga mi propia empresa. Hacete cargo de tu salud. Y esto vino por el diálogo memorable con Pablito de Luca. ¿Qué comes? ¿Qué comes? ¿Qué mirás? ¿Qué escuchás? ¿Con quiénes te nucleás? ¿Qué vida tenés? ¿Cuánto estrés? ¿Cuánto sedentarismo tenés? Acordate que lo que te metes en el cuerpo por los sentidos, químicamente maneja tu cuerpo. Entonces, hacete cargo. No quiero morirme, joven, genéticamente, estoy predispuesto al cáncer en mi casa. Amor, el cáncer no te va a matar si en un punto regenerás tus células. Estoy adelantando temas de las próximas emisiones. Tengo cáncer galopante. ¿Puedo salvarme? Absolutamente. No estoy condenada. No soy terminal. Todos somos terminal. Todos vamos a terminar. No, no estás condenada por la aparición de una enfermedad en tu vida, sino que hasta podés tener la oportunidad más extraordinaria de sanar tu vida mucho más que antes cuando literalmente estaba sano. Y la enfermedad ya estaba agazapada. Hacete cargo de tus relaciones. Sana a su enferma lo que dijiste. ¿Por qué llegás a tu casa frustrado y no expansivo? ¿Por qué no convertís tu casa en un santuario? No santuario de veras. Santuario significa entro, no tengo que hablar, no tengo que contarles la que me hicieron en el día de hoy. Me fundo en el corazón de todos los que tengo ahí en mi vida. Me da para el perro que tengo ahí. ¿Cómo me comunico con mis seres del alma? Desde el alma, no con el corazón herido por todas las que me han hecho en el día de hoy y la víctima que quiere expresarse. Esa frase mágica. El otro sos vos. En ese cuerpo, ama. Otra frase idéntica. El otro es tu espejo. No digas qué me da, qué me devuelve, qué le exijo, qué le doy, de qué lo proveo, cómo le embellezco su vida. Dicen que la gente que más se ama, menos habla. ¿A qué tenés que hablar si ya te amás? Son gritones, grita. ¡Grito! Muestra la inmensa distancia que hay entre vos y el otro. Susurrale el miedo. Dijimos que aúlla. El corazón susurra. ¿Sos celoso? Estoy dedicado a mi compañera divina hermosa de la FM Popa, Analia Franchín. Dice, soy celoso. Le va como a los dioses. La vida la bendice. Con una oportunidad extraordinaria. Dice, estoy celoso y a veces siento que me pueden. ¿Qué es el celo? La necesidad de mi inseguridad de poseer al otro. Estoy tan inseguro de quién soy, quiero que el otro permanezca en mi vida. Entonces lo quiero celar, lo quiero controlar, quiero manipular, lo quiero negociar, quiero que se quede conmigo, que no se vaya con la otra o con el otro. El otro, en cierto modo, es un objeto de lujo en mi vida. Hay que estar mucho pelota para creer que el otro te pertenece. Ni siquiera un hijo. En las parejas esos celos se hacen patéticos, patológicos. Puedes estar besuqueando, puedes estar haciendo el amor con el otro y jamás vas a controlar su mente y su corazón. Te puedes estar besuqueando hoy pensando en 18 diferentes. No, pero si lo tengo en el cuarto, en la cama y le controlo los teléfonos y el bolsillo, más o menos estoy dueño de qué? Perdida a vos mismo en la situación. Dije el perdida porque la mayoría de los mails de cielo eran de mujeres, de los hombres exactamente la misma patología. Celos de los que tengo en mi vida. Cielito, nadie es tuyo, ni vos negocias tu libertad tampoco. Dejá a los libres, principitos, y vuelve, te toca lo esencial, es lo que vos te estás perdiendo. Hacete cargo de mi depresión. ¿Por qué estás deprimido? Porque pretendés todavía que el mundo te llene de felicidad. Pretendés que los demás te digan lo que vos querés escuchar, que hagan lo que vos querés que hagan o que al menos no me hagan lo que yo no quiero que me hagan. Y esta deprimida crónica, vas a morirte en estado de depresión. Nunca las cosas afuera son como uno en su pequeña ignorancia, bien intencionada a veces pretende. Solo podés hacerte cargo vos de tu despertar. Si tu despertar es profundo, el mundo es una proyección muy interesante, pero no tan terrible. El mundo de golpe va a ser extraordinario. Este año nos pasaron las mejores cosas. Las mejores cosas. Y se van sumando, hay una atracción, hay un aluvión extraordinario. Cuando vibras alto, cada vez vas a tener más maravillas y más sorpresas en tu vida. Y cuanto más bajo y deprimido, crónico, más merdolaga vas a traer. Acuérdense eso, el universo es neutro. No es maravilloso de pajaritos de colores, no es un horror, es neutro. Significa lo que mi mente consciente decreta, la energía lo provee. Cuando la gente se despierte y dice, qué día de miércoles, me van a joder por todos lados. El universo escucha la orden simbólicamente. Y te manda uno que te joda en cada esquina. Si vos estás con un cartel diciendo, quién me abusa en el día de hoy, así tengo cómo seguir el ciclo de la víctima. Cuando vos te despiertes y digas, a quién amo en el día de hoy, a quién le sonríe, le embellezco su día. El universo te va a dar en cada esquina oportunidades para que veas cómo se expande eso que vos sos. Amor encarnado en un cuerpo. El otro día en casa tuvimos una situación con el enojo. Y dije, vamos a usarla, vamos a usarla, es un buen ejemplo. ¿Por qué me enojo? Me enojo en un punto porque la situación me supera y el accionar del otro no es lo que yo espero. El ego, dijimos, el ego es la personalidad calentona que tiene una idea de lo que deben ser las cosas. Entonces en mi casa, yo digo, estoy viviendo una bendición. Tengo la familia con la que por algo puedo entrar en un complemento álmico. Con mi esposa me llevo como los dioses, como los dioses significa. Cada tres meses hay alguna situación que me hace que entre en un pequeño shock de contraste. Tiene las ganas de enojarme y ella se enoja conmigo. Hasta por el hecho de haber a mi edad tenido una beba, 25, 21 y beba. Entonces yo ya sé un padre, abuelo, gaga. El de 21 me dice, tu abuelito le dice a la beba. Significa soy pervisivo, soy más condescendiente. Digo, que se críe libre. Uno fue bastante ignorantito con los mayores. Mi esposa quiere tenerla un poco cortita, la beba es intensa. Ahí viene el enojo. Entonces llegamos a un acuerdo salomónico. Cada vez que uno se enoja con el otro, lo expresa. Le dice, amor mío de mi vida, en este momento estoy muy enojado por esto. Y quiero que sepas que te voy a comer a besos. Qué interesante. Te voy a comer a besos. Estoy tan enojado que en lugar de decirte mi enojo y explicártelo y que me dure todo el fin de semana. Pero está bien, después nos amigamos, después nos perdonamos. Pero no te olvides cómo me enojé con lo que hiciste y no me lo repitas. En el momento en que me enojo mucho, te quiero decir que sos el amor de mi vida y que mi personalidad se habrá ido a la miércoles. Y te voy a devorar a besos. No decir, pero si no es mi esposa, mi socio en la oficina, el compañero de trabajo, el chico, el grupo, el canal. Lo mismo, dejame que te abrace, dejame que sienta tu corazón latir con el mío. Vamos, plexo solar, los tibetanos te dicen, plexo solar, corazón, y abrazate un rato. Las pulsiones enojadas, patéticas, en un instante se van amainando, bajando. Entras de nuevo en sintonía con la vida. Entras en sintonía con la vida, entras en sintonía con el universo. Hacete cargo. No digas que vos no tenés elementos piolísimos, extraordinarios. Para que toda la negrura que alguna vez tuvimos, que podemos cambiarnos figuritas de todas las que nos hicieron, de las que hicimos nosotros. Se vaya en este momento de tu vida. ¿Cómo? ¿Siendo diferente? Percibiendo la vida en forma distinta. Respirá en forma distinta. Respirá acá. No respires afuera. Corriendo acelerado, como un cazador, buscando la presa del día. ¿Quién me ama? ¿Quién me llama? ¿Dónde voy? ¿Qué me dan? ¿Qué consigo? ¿Qué me compro? ¿Qué obtengo? ¿Cómo me gratifico? ¿Cómo me estimulo? Andá un rato acá. Y así, ¿cómo me descansa mi visión externa? Y me hago cargo de esta belleza interna. Fíjate en el suelo, fíjate en la cama, te abrazás y tenés alguien. Si no te abrazas vos mismo, ya va a venir vibratoriamente alguien afín en el día que embellezca tu vida. Estoy acordando algo muy gracioso que me pasó. Cuando entramos al canal y se produce una energía muy mágica. La gente nos trata como los dioses, oye, Lani Hanglin, Lieberman en la FM Pop, Rosín, diciendo, che, merda, merda, merda. Digo, gracias. Toneladas de merda. Que vuelvan multiplicadas. Me paran dos mujeres, vienen corriendo y dicen, Domínguez, Domínguez. Y vos, mi negra, ves, soy bien amorosa. Domínguez me dice una, qué hermoso que vos hablás. Digo, gracias, mi negra. Dice, ¿de qué hablás vos? Y esa para mí fue la mejor de la semana, del año. ¿De qué hablás vos? Hay algo que vibratoriamente me engancha, pero todavía no puedo zambullirme en profundidad. Dice que cuando lleguemos a esa instancia de profundidad, te vas a reír, reír, reír de tu viejo esquema de sufrimiento. De tu mente al cuete que sufrió tanto por las que no me hicieron y me tenían que haber hecho. Vas a dejar de analizar, vas a dejar de juzgar, vas a dejar de opinar quién es mejor y quién me conviene más. Vas a fundirte en este instante y vas a ser inmortal, porque ya no hay nada que te pueda. Vas a ser dueño de tu energía en este momento. Y eso parece que es la iluminación. Parece que es cuando mirás todo y te reís de todo, pero no reís como un idiota. Sino que te reís porque entendés lo vano, lo fructil de todo lo que tiene nombre y forma y que dura 10 minutos por reloj. Y todo aquello que vos quisiste obtener dura 30 segundos, un instante. Se va. ¿Te obtuviste a vos mismo? ¿Ganaste la comprensión de quién eras? ¿Te descubriste a vos como un ser divino? ¿Que nació para qué? ¿Para ser feliz? Vos seguiste una vidita más del rebaño, adormecido. Hice lo que pude. Y me pudieron. Y ahora me voy. ¿Cómo me voy? Me agarró el cáncer, me agarró la moto, me agarró el miedo al 2012, me agarró la soledad, me agarró la depresión. Me fui a la miércoles. 14 tumores, más o menos. ¿Descubriste quién eras? ¿O no descubrís quién sos? Ese es el desafío. Gente divina, lo que nos va llevando. Ahora en platita, hacemos un pequeño impas. Al amor incondicional. ¿Qué es el amor incondicional? A ver, frase, qué hermosa que hemos puesto. A ver, frase divina. El amor verdadero empieza cuando no se espera nada a cambio. Sainé Xuperi. El amor verdadero es cuando no se espera nada a cambio. No hay que ser muy lúcido, amorcito, para entender. Incondicional, no condicionado. No estoy pidiendo una retribución, una gratificación, o al menos que me lo reconozcan. Está bien, no me lo devuelvas, pero sabés que te amo. Así el día que yo te necesite, vos más o menos te acordás las que hice por vos y me las devolvés. Hijo mío, te crié este man tuyo. Y yo hice, qué horror, los años de ignorancia. Yo hice eso con los míos. Y hijo, te adoro. El amor era genuino. Y ahora espero que entonces cuando vos veas que ya podés, joder, la negociación en la bolsa, el negocio le va a las bolsas del mundo. Amor incondicional. Apareciste en mi vida, sos una bendición. Tengo que agradecerte cada día que estés ahí para recordarme que yo sé. Para recordarme que es una aventura verme en distintas partes de mí mismo. A ver, una frase muy profunda. Yo de bruto tardé cinco días. Madre Teresa y Saibaba me la decían parecidísima. Yo le decía, please, again. Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. O sea, el otro sos vos mismo, experimentándote en ese cuerpo para amarte a vos mismo cada vez más gracias a los otros que son partes de vos mismo. Yo decía, por favor, de nuevo. El otro es una partícula de tu propia vida. Tu hijo sos vos como hijo. Tu pareja sos vos como pareja. El dueño del canal sos vos que te permite que esto exista. Los muchachos filmando, la camarógrafa, mujer divina, sonidista, Micaela, permite que este mecanismo siga. Sos vos ayudándote a vos mismo. Sos vos asistiéndote a vos mismo. A tener una vida. Fúdete. Digo, qué bruto. Yo quince años para agarrarla. Otra gente, quince vidas para agarrarla. Otra gente, quién sabe cuántas vidas para agarrarla. Este momento es perfecto. Vos decís, está, ya está. No. Cuando ahora cese este momento. Cuando ahora venga el corte. Muchos vuelven a su vieja rutina y te dicen, qué lindo lo que él dijo. Pero que mire cómo vivo. Que mire mi madre enferma de 90 años muriéndose, vomitando. Que mire cómo me sigue golpeando mi expareja. Que vea que no tengo, no llego a fin de mes. Cambia esa estructura. ¿Puedo cambiar a mi madre enferma? No. Puedo sanar yo mi vida para ayudarla a partir en estado de salud. ¿Puedo cambiar mi guita? Absolutamente. Las cosas son tan llenas o tan vacías en el vaso como las canciones y la poesía lo explican. ¿Puedo cambiar el clima? ¿Puedo cambiar las bacterias, el dengue eventual? No. ¿Qué puedo cambiar? La forma en que eso no te afecte. Y más allá de los grados del día. Tus grados internos sean estables y estén en tu eje. Y eso que es caro, no es gratis. Tan gratis como estar viendo esto en este momento. ¿Y qué curso hago? Ninguno. ¿Y no voy a la India como vos a verlo a Saibaba? No, ya fui yo y te lo estoy contando. Amor, te ahorraré mil 500 dólares por viaje, dijimos la vez pasada. Pero, ¿y qué más? ¿Qué amuleto me cuelgo? Ninguno. ¿Qué permiso oficial pido para que el diablo no me agarre? Nada. Sacate vos, el diablo, amando, amando y amando. Si el diablo nada más que la falta de amor en tu vida. No hay cuerno y tridente. A ver, ¿qué cree que hay cuerno? Tridente eterno, arderé en el infierno, me la van a dar por todos lados. Se la dan porque va a fabricar cuando desencarne un estado vibratorio de diablos que te van a atormentar. El único tormento es no ser feliz. El único pecado es no saber quién sos. La única culpa es seguir culposo. Con un pasado acumulado que no te permite ser el dueño de tu vida en este momento. Esto es lo que decimos hacete cargo. Gente divina, hacemos un impasse, les recordamos. Página web, que es www.claudiomdominguez.com.ar Ahí los chicos divinos lo ponen permanentemente. Creo que hemos puesto hasta una página alternativa, el www.hacetecargoya.com.ar Porque en realidad no desborda, no está desbordando. ¿Qué quiere ser este que le cueste? Y cinco o seis chicos voluntarios dándonos, mezclando qué tema por tema por tema para que uno lo pueda elegir. El mail que nos ha abierto Opi acá en el canal, el acetecargo arroba c5n.com. Hay muchas maravillas. Yo considero que la casa esta de C5N es la casa Radio 10, es Infobae, es la FM Pop, es Vale, es Mega. Esto es un ensamble donde hay una posibilidad de expresión. Entonces cuando me dicen, vos sos de alguna connotación política, no. Adad no importa. Yo vi a Adad, su familia y sus hijos. No sé quién quiere, a quién vota y a quién no quiere. A mí jamás se me dijo, no hable de Cristino Carrió, de Narváez o de Macri. No digas católicos judíos, diga, habla de la vida. Eso es lo que hacemos. Para aquel que se disgusta por eso, hácete cargo. Aquel que se recontra enoja y calienta, porque dice, acá tiene que haber engaño a Pichanga, hácete cargo. Y aquel que está muy enojado, muy resentido, muy rencoroso y siente odio y enojo, hácete cargo. Jódete rápido. En realidad los amamos, muy rápido. Ya seguimos con nuestro programa en un tercer bloque que cierra esto del amor y que estoy haciendo de mi vida. VIVI SAN VALENTÍN EL VIVI SAN VALENTÍN EL VIVI SAN VALENTÍN EL De nuestro aceite cargo. Es un placer estar acá. Ven que nos calentamos, nos apasionamos. Pero bueno, esa es la personalidad. Hay personalidades que para hablar de lo mismo te lo pueden decir muy neutros. Algunos mastigamos a baja estima y otros recalentones. Es personalidad. Que llegue el mensaje, pero que sea sentido de corazón a corazón. Una frase acá preciosa. A ver, esta que es muy fuerte de Saibaba. Sobre lo que es el verdadero amor. Fíjense ahí. Vean a Dios en todo. Cultiven el amor. Compartan el amor. Cuando el amor fluye pleno y libre, todo sana. Saibaba. Algunas que hacen preguntas en los mails fáciles y a ningún tiempo brutalmente complejas. ¿Cómo puedo sanar la historia de mi vida? La respuesta es tan simple. Amá, amá y amá. Y yo preguntaría, de abogado del diablo. Si yo amé hasta ahora. No, cielito, ahí está el tema. No amamos. Amar es cuando no espero nada a cambio. Ahí me tendrías que contestar. Es verdad, es verdad, es verdad. Yo esperé, y todo esperamos. Yo me pasé 40 años de mi vida esperando a cambio. Que mi madre entienda, que mi esposa valore, que Tatachi, que mi hijo, lo que dijimos recién. Pero cómo no pueden entender las... Amá, amá y amá en este instante. Ese es el amor que sana. La pregunta más triste que... Triste, buena, pero dolorosa. Cuando vi pila enfermo muriéndose. Y digo a Madre Teresa, digo a Saibaba, digo a los Lamitas. ¿Esta gente se va a morir? Seguramente sí. ¿Y algunos se van a salvar? Algunos sí. ¿Quiénes se van a salvar? Más allá de algún designio kármico que nuestra mente no puede develar. Se van a salvar aquellos que logren amar rápidamente, desde ahora, cada segundo de su vida, todo lo que les pasó en su vida. Y todos aquellos que provocaron sufrimiento en su vida. Ese amor sana celularmente el cuerpo. Crisamurti diciendo esto. A ver. El amor no tiene pasado. Ni futuro. Solo se encuentra en este instante. Crisamurti. O sea, que yo no puedo decir que yo amé. No, en este momento podés amar. Y amaré, tenete fe ahora. Amaré la esperanza de que en el futuro, ahora. Mirá si vos te dieras cuenta de que en realidad nunca amaste en tu vida eso. Que el día que a mí me lo dijeron ahí, yo me puse tres días de cama. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? Si vos negociaste, pediste a cambio, esperaste y en un punto manipulaste al otro para que la relación siguiera. Eso jamás puede ser considerado como amor verdadero. Y así te dieras cuenta que en este momento vos llegaste a la edad que llegaste, yo hasta hace tres años. Y te dijeran, vos nunca amaste. Sí. Y, no, pues nunca amaste, viste mucha teoría novela y la aplicaste en tu vida. Y, amá, ahora, de nuevo, ¿qué hago? A fuerza de todo. No esperes nada a cambio del amor que vos das. El universo se va a encargar de devolverte lo multiplicado mil veces más que ese 2%, dijimos, el cerebro, como definía Einstein, de lo que el otro te devuelve y te agradece y te valore. No esperes nada. Este instante es perfecto. Yo agradezco. ¿Por qué agradece? Sí, porque me encanta agradecer. Me hace mucho bien. Yo siento que el pecho se expande, no se oprime, se expande. Cuando llego y digo, gracias a cada técnico, gracias al Pini del bar, gracias al señor Taxita, que se lo acabo de escuchar en la radio y esta noche lo veo en el canal. Gracias. Gracias desde la edad primero hasta el último carete. Gracias. Pero le agradezco a la gente que está en mi vida y que me ha hecho sufrir tanto en mi ego para que hoy yo pueda liberar mi corazón y hacerme cargo de una historia. Llevemos eso a lo que nos está pasando. Vamos a la culpa. Pila de mes y la culpa. Tengo culpa. Engañé, mentí, robé, jodí. ¿Qué hago? La culpa me carcome. No hablemos de la pregunta de la chica del aborto que dijo, mi hijo me hizo un aborto y ahora no puedo quedar embarazada. Dios me está castigando. Me va a salir un chico con capacidad distinta. ¿Qué hago? Sacate la culpa. ¿Cómo me la saco? Analizá. Si eso que vos hiciste en estado de ignorancia, ahora que estás entrando en un cierto conocimiento, lo harías de nuevo. ¿Y qué es entrar en un cierto conocimiento? Percibir que ahora, que es el único momento en tu vida que tenés y sos diferente, harías eso que hiciste. ¿Qué? ¿Engañarías de nuevo? ¿Mantendrías de nuevo una relación paralela de cuatro o cinco años porque estoy tironeada entre dos amores de edad? ¿Robarías, especularías para quedarte con el trabajo del otro, el paso lo jodo cuando el trabajo te lo terminaste gastando después en remedios, en acreedores para tus hijos? Claro que no. Tranquila, vos sé, sé vos genuina. No, no. Borrado el pasado. El aborto. ¿Te lo harías ahora que sabés que podés tener unos recursos para crear un hijo en forma sana y libre y diciéndole que es un ser divino que nació para embellecer el planeta? No, claro que no lo haría. ¡Liberate! ¿Quedaré embarazada? Si el universo quiere, seguramente sí. Ya lo dijimos al comienzo. No sé si, no adoptarás y verás que cada hijo que hay afuera es tu propio hijo en potencia. ¿Por qué ser esquemático? Quiero cuatro o cinco en mi casa. ¿Por qué no tenés seis mil quinientos millones en tu casa, que es el planeta? ¿Cómo me saco la culpa? No repitiendo aquello que me causó tanta culpa. ¿Tenemos culpas? Coleccionamos culpas. Amores, podemos hacer libros de cuánta culpa de ven. Vinimos de que más o menos tenemos un hipotálamo desarrollado. Sácatela. No lo repitas. Tengo culpa de lo que hice anoche. No lo hagas en este momento de nuevo. Pero anoche es anoche, no es veinticinco años atrás. Sí, para un sabio te dirían, es totalmente inexistente lo que pasó hace un minuto en el bloque anterior y lo que te pasó hace veinticinco años cuando vine a vivir a Buenos Aires. El único momento que existe es este. Hasta que no lo puedas entender, no se produce esa separación en que el testigo observa a la mente. El testigo. Dicen, apareció el testigo, el observador del pensamiento, cuando veo que el pensamiento no puede existir si no está el que lo piensa. ¿Quién es el que lo piensa? ¿Quién es el que vos sos realmente? No hay pensamiento si no hay un emisor de la orden. Si cuando me viene el pensamiento de la culpa y el miedo y el castigo, me siento y lo observo. Digo, te agarré. Te estoy viendo en la pantalla, negro, miércoles. Me jodiste cuarenta años, ¿no? Ahora te puedo agarrar. En realidad no es que me jodiste, me provocaste para ver si yo despertaba. Y en este momento estoy despertando. Lo veo en la pantalla. Ahí va, dice, velo en la pantalla en blanco. Tenés noventa canales. C5N es una de las noventa opciones. Ahora, ¿yo puedo elegir qué veo? Claro que sí. Ahora bancate lo que ves. Entonces le das poder a aquello si no despertás vos. Si me saco en este momento la culpa del personaje, Claudio, periodista, escritor, que mentí, que engañé, que ya está. Te va a tirar del séptimo piso, va a mocar la estación de tren, me mato porque no puedo vivir de la culpa. Vas a tener que encarnar los 10 días de nuevo. Sácatela en este momento. No siendo más eso. Pero de nuevo, hice de todo. En este momento lo estás haciendo. El único momento es esto. La mitad la agarra. La mitad te dice, no creo, no puedo, no es fácil. Jodete, hacete cargo. La mitad te dice, qué lindo decirlo. Mi mente no me lo permite. No, vos le estás permitiendo a tu mente que no te lo permita. La mente depende del ser, del discernimiento, del intelecto. No intelectualidad, del intelecto, el que percibe. Si ese despierta, la mente obedece. Ahora, si la mente baja, que es la que uno ha vibrado hasta ahora, te lleva y te domina, la mente superior no se puede expresar. La mente baja es la del personaje. Yo, Claudio, periodista, que tengo la suerte de haber sido contratado para este espacio. Esa es la mente baja, el personajito. Ahora, si el personaje de paso es gauchito y digno, mucho mejor. La mente superior es la que dice, utilizo a este personaje de Claudio, que tiene un cierto léxico, tuvo la bendición de que lo reciba Saibaba, la madre Teresa, el Dalai, los budistas, el Papa Juan Pablo II, y los Deepak Chopra y Luis G. Triguerini y Trevisan, y las ballenas en Puerto Madryn. Y lo utilizo a ese personaje para que le sirva a alguien para salir de sus personajes también. Para que vayan en profundidad quienes son más allá del rol de turno. Si puedo agarrar eso, me hago dueño de mi vida. Significa que el personaje no te devore. Sabe quién sos. Sabelo siempre, mientras jugás el juego. Ahora estamos jugando un juego. Lindo juego. Te podías estar diciendo, todo se termina, nos fuimos a la miércoles. Todos moriremos. Odio, rencor, resentimiento. Opi Morales me decía, habla del odio, se seguimos con el odio. Más programa tenemos. Pero en todo vamos a tirarle a la pastillita. Podría estar haciendo eso y sería un personaje igual. Mirá los grandes referentes de la televisión argentina de la política. Todos se odian. Ese es el personaje. Vos podés ver quién sos, más allá del personaje que interpretás, estás hecho en la vida. Eso es entrar en sabiduría. Ahora, si el personaje te hace creer que yo soy esto, y es no tener una vida. Gente divina, creo que nos quedó un minuto. Es verdad que nos quedó un minuto. ¿Qué me han diciendo? Así que gracias por existir, por estar ahí. Y es un premio poder compartir este instante con las otras partes. De nosotros mismos. ¿Por qué me parece conmovedor esto? Porque en un punto no puedo creer que se te permita públicamente expresar esto. Que miles de personas puedan tener un momento de reflexión amorosa. Gracias por que este medio exista, solo porque este instante vale la pena en nuestra propia vida. Estemos atentos. Ya estamos recuperados. El tema es que la emoción sea genuina. Que tampoco te devore y seas un emocional perdido. Un minuto. Ya está. La valoro. La reconozco. Ahí tienen la página web. Ahí tienen el mail que nos pueden escribir. Están las charlas. Vénganse a las charlas. Son varias charlas por fines de semana benéficas en distintas escuelas, clubes, galpones o teatros finos. Diego Romay, el hijo de Romay ofreciéndonos el nacional. Y que sí, Diego, claro que vamos. Y terminamos en clubes barriales. Gracias, gente divina. Gracias de corazón a corazón. Háganse cargo desde el amor. El amor sana. El amor eleva. El amor libera. Nos estamos viendo cada semana. El amor es el amor. El amor es el amor.